Hablando un poquito de esto, quiero darle la bienvenida a Melisa, que ya está aquí. Y Melisa, gracias por estar aquí. Belleza e inteligencia para la mesa de los datos duros. Ella es columnista de Regeneración. Nos encanta tenerte aquí, Melisa. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Ricardo, Alexis, todos los compañeros que van a estar conmigo hoy y la audiencia. Muchas gracias por estar aquí para escucharnos y compartir un ratito a gusto. Bueno, no sé qué tan a gusto se va a poner, ¿verdad? Pero ojalá que... Muy a gusto. Muy, muy a gusto que nos vamos a poner, Melisa. También quiero darle la bienvenida a Sofía Lameiro. Ella es analista política. ¿Cómo está, Sofía? Belleza e inteligencia también aquí. Todas, chicas. Bienvenida. Hola, Ricardo. Hola, Daniela y Melisa. Qué gusto estar aquí de nuevo en Regeneración. Gracias, gracias por tenerte aquí. También tenemos aquí a toda la inteligencia del mundo con José Manuel, analista político y también geopolítico, escritor también en Regeneración. Gracias por estar aquí, José Manuel. No, pues, un gran saludo, querido Ricardo, querida Daniel y queridas compañeras. Es un placer estar aquí y les mando un gran saludo a la querida audiencia. Gracias. A todos quieres, José Manuel, a todos quieres. También quieres a la oposición, también quieres a los neoliberales, también. También. Hombre, mucho amor. Necesitamos darle amor a la oposición. Abrazos, no balazos, querido José Manuel. Muy bien, pues vamos a entrarle en corto y por lo derecho a esta mesa de análisis y discusión. Bueno, pero yo tengo aquí a dos analistas de Jalisco. Tapatías, les decimos, y tapatíos aquí en la Ciudad de México, en Chilangolandia, nos responden ellos y ellas. Pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad, por favor, porque veo a Melisa Cornejo allá en la Feria Internacional del Libro, que hasta donde entiendo, pues bueno, tiene una gran concentración de personajes neoliberales, de supuestos intelectuales. Y digo supuestos porque vemos ahí a Héctor Suárez Gomis presentando libro y toda la cosa, y vemos a Gabriela Barquetín y a un montón de celebridades que parecieran entresacados de el canal de las estrellas. Pero reportanos, por favor, Melisa, ¿qué has visto allá? ¿Con quién te has encontrado? ¿Los has abordado? ¿O les has pedido su autógrafo? ¿O qué has hecho? ¿Cómo está esa feria de Raúl Padilla? ¿Qué diga? ¿De la UDG? Pues mira, yo voy a empezar por platicarles que yo voy cada año desde que estaba chica, no sé, adolescente. Yo empecé a escribir a los 13 años, entonces pues amo los libros, amo leer y me encanta ese ambiente, ¿no? Obviamente cuando era más chica pues no entendía quiénes eran las personas que estaban invitadas ahí y qué decían, ¿no? Y qué tan fachos eran, pero bueno, yo crecí como mucho en ese ambiente, entonces yo cada año como parte de un ritual personal yo voy. Y tengo pues muchos amigos que son editores, que tienen editoriales independientes, que escriben. Entonces yo siempre procuro ahí darme mis rondines. Este año, como saben, el año pasado no hubo presencial, hubo solamente virtual. Este año pues fui y me parece, se siente muy rara, la verdad como muy fría. Puede ser por los protocolos y no sé, los pasillos muy amplios, los stands muy chiquitos. Y bueno, si ya estaban segregadas las editoriales independientes y en desventaja frente a las editoriales que son monstruosas, pues ahora más porque les redujeron un montón los espacios, están súper alejados de donde hay tráfico. Entonces sí me parece muy revelador esto, ¿no? Que tienen que pagar decenas de miles de pesos y los mandan a una esquina y a ver si los encuentras. Entonces, por otro lado, respecto a Raúl Padilla, escribí al respecto en mi columna que sale mañana, yo creo que va a estar muy interesante por la coyuntura. Pero la verdad a mí no me sorprende, yo creo que a quienes hemos seguido el trabajo y las conferencias de la FIL por muchos años no nos sorprende todo lo que está pasando ahora. Pero yo creo que es más reveladora en este momento porque están invitando justo a los personajes que más odian al presidente, ¿no? Y he visto un poco de las intervenciones que hacen en sus conferencias estelares porque, por supuesto, les dan los mejores horarios y los mejores salones para que quepa más gente y justo los horarios que puede asistir más gente. Y yo las he visto y las he analizado un poquito, tanto como soporto escucharlos, pero parece más como una especie de extensión de su perfil de Twitter, ¿no? Yo creo que la dinámica y lo que se pretende con una feria internacional de libro tan importante y tan concurrida debería ser fomentar el gusto por la lectura, ¿no? Despertar el pensamiento crítico, acercar a la gente a los libros, hacer la literatura más accesible. No sé, se pueden hacer muchísimas cosas y creo que están desaprovechando esa oportunidad. De nuevo, no sorprende. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Pero sí me decepciona un poco. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué crees que se puede hacer? Mira, en este caso, pues como te digo, los invitados de este año, que Mario Vargas Llosa, que los Krause, Héctor Aguilar Camín, todos ellos son recurrentes, ¿no? Y no falta nunca ninguna feria. Pero, por ejemplo, aprovechar para acercar a la lectura a los jóvenes, no sé, pláticas. Bueno, yo trabajé un tiempo con Benito, perdón, con Paco Taibo y conozco a Benito y ellos son maravillosos. Ellos enganchan mucho a los jóvenes a la literatura y es como una labor que a mí me apasiona mucho. Y he estado promoviendo la lectura muchos años de mi vida y creo que podemos apostarle por poner en frente referentes nuevos y que no sean, pues, estos señores rancios, ¿no? De toda la vida, que solo van a despotricar. Y yo creo que si como joven yo no estuviera cerca de la lectura o de la política o del pensamiento crítico o lo que sea, si yo asisto a uno de estos eventos y escucho a estos señores rancios atacar con mentiras y con estas calumnias, pues, yo me desmotivo y me voy y no me vuelvo a acercar a una feria o un evento así, ¿no? Que de por sí, pues, no tenemos tantas oportunidades aquí en Guadalajara como en Ciudad de México, por ejemplo, la Filzócalo y muchas ferias que hacen en la Alameda Central y todo esto. Entonces, a mí sí me da un poco de lástima que se desaproveche esto y que se derroche tanto dinero en un evento como este. Entiendo la importancia, pero creo que se puede hacer de otra forma más cercana a la gente y, pues, sobre todo esto, invitando gente como más auténtica, más verdadera y que despierte el interés, ¿no?, por acercarnos a estos ambientes que no sean acarconados. Gracias, 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 Melisa. Voy a seguir pateando el balón a Sofía Lameiro porque sé que Sofía Lameiro también está allá en Jalisco porque yo tengo una duda, Sofía, este lugar está desde mi punto de vista, porque he estado por ahí en alguna ocasión o en varias ocasiones, está en Zapopan, ¿no? Solamente pasas el puente y es Guadalajara. Es un poco como aquí en la Ciudad de México, en las alcaldías. De una banqueta a la otra ya es la Cuauhtémoc o la Venustiano Carranza, etcétera. Quítame esa duda, por favor. ¿Está en Zapopan o está en Guadalajara? Y a continuación te pregunto otra cosa que también tengo duda. Sí, donde se realiza la fila es en Zapopan. Sofía, tú fuiste, yo vi unas fotografías que compartiste en tus redes sociales, o no sé si fue Melisa porque las he visto haciendo ahí una dinámica muy interesante, pero hace no mucho tiempo fuiste a la presentación de un libro de un autor llamado Ramiro Padilla, presentaba un libro, un libro, una sátira llamada El Pequeño Chairo Ilustrado, y ahí estaba Alejandro Rosado, pero no los vemos en la fil. Ellos se presentaron ahí en Jalisco, Sofía, y de ser el caso, ¿por qué no los habrán invitado? Pues bueno, los directivos de la fil, Marisol Schultz, o quién es la que está encargada de esas invitaciones, o será que el verdadero designador de esos espacios es el propio Raúl Padilla? ¿A ti qué te parece que esos autores no estén invitados? Bueno, hay una cuestión ahí particular con el caso de Alejandro Rosado y de Ramiro, porque pues ellos no están como tal en un editorial. Sin embargo, sí llama la atención que, por ejemplo, personas como ellos no tuvieran un espacio de discusión en alguna de las exposiciones o las ponencias que organiza la FIL. Una cosa interesante que pasa con la FIL es que, bueno, a pesar de que es un interesante intento para fomentar la lectura y que además concentra de manera internacional a muchísimos países y que es una gran actividad cultural, la realidad es que sí funciona como un evento político en el que Raúl Padilla, que se ha identificado con el ala conservadora, porque es el ala que le permite operar en la total corrupción y la total impunidad para aprovecharse de la universidad pública y hacerlo un espacio privado, pues es un espacio en el que invita a los intelectuales, a los académicos que representan a la derecha, que representan en este periodo la oposición, para legitimarlos y para darles una plataforma lo suficientemente amplia para seguir difundiendo sus ideas y también sus mitos. Esto es una realidad que hemos visto desde hace muchísimos años. Nunca hemos visto que, me parece que solamente una vez han invitado al presidente Andrés Manuel en su tiempo de opositor y también en su tiempo de jefe de gobierno y pues en estas ocasiones, bueno, más bien año con año vemos que se invitan a estos representantes de la derecha. El caso de Vargas Llosa pues es muy emblemático porque se le sigue invitando una y otra vez, a pesar de no ser referente de nadie y a pesar de que también es un hombre extremadamente machista y que aún así vemos que el interés de la Universidad de Guadalajara no ha sido promover las ideas progresistas, las ideas de izquierda, de la misma manera que se promueven las ideas de la derecha. ¿Está ahorita, Sofía? ¿Ahorita está invitado? ¿Quién? ¿Vargas Llosa? Sí. Hasta parece algo truqueado, ¿no? El país invitado, el invitado especial es Perú. Este personaje es peruano. Bueno, él no quiere ser peruano porque se ha nacionalizado español, pero es peruano, es de Arequipa, ¿no? Y pareciera como algo a modo, vemos ahí a sus acompañantes de siempre, Chucho Silva Gerso, Sergio Sarmiento, Enrique Krause, la mesa que dice Melisa Cornejo, que son invitados recurrentes, pues bueno, hay un convenio ahí con la feria de la Expo Guadalajara, con el grupo Nexus, por eso son tan recurrentes. ¿A ti qué te parece esto? No vemos ahí a otros invitados. Y además, ¿qué te parece también que les cobren? Decía Melisa que les cobran una buena lana a las editoriales independientes, pero lo que a mí me sorprende, y te pregunto, ¿tú a qué achacas que quieran pagar esas editoriales independientes? Pues si son tan independientes, ¿por qué aceptan pagar? Pues para que les den un rincón, una esquinita. ¿A qué se lo adjudicas, Sofía? Bueno, lo primero es, bueno, en lo que refieres de los invitados de la FIL, pues es que, de nuevo, se invitan a quienes siguen siendo funcionales para la oposición en términos de difusión de ideas, de ideales de la derecha y del conservadurismo, ¿no? Esto lo hemos visto una y otra vez, de hecho, el tema de que se haya invitado a Perú, pues no deja de sorprender, ¿no? A mí nunca se me va a olvidar cómo hace, me parece que fueron como siete años, invitaron a Israel, ¿no? Justamente cuando estaba siendo muy crítico, más crítico que ahora el conflicto con Palestina, ¿no? Creo que fue con el 2013, si no me equivoco. Y no, pues no se habló, nunca se ha hablado de Palestina como un invitado para la FIL, ¿no? En caso de que, pues, quisieran, pues, poner un poquito de igualdad respecto a los invitados de la FIL, ¿no? El caso también de Perú, y pues, bueno, de Vargas Llosa, pues, es emblemático cuántas veces se le ha invitado y cuántas veces también se les paga todo esto a los invitados, ¿no? Porque no vienen en términos, no vienen en los mismos términos en los que mantienen a los estudiantes de la UDG, de la universidad, sino que vienen como gente de verdad VIP. Esto es algo que, pues, uno cuestionaría muchísimo cuando se hace un derroche tan garrafal de dinero para la FIL, que no está mal gastada en la FIL, pero sí genera muchos cuestionamientos cuando vemos que en la universidad los estudiantes están en condiciones tan tristes, las instalaciones de la Universidad de Guadalajara están en condiciones tan tristes, y también cuando, por ejemplo, más del 60% de los aspirantes a la universidad son rechazados, ¿no? Y que no se abren más espacios en la universidad. Sigue habiendo un sistema, pues, muy punitivista respecto a quienes acceden a la universidad pública y cada vez se hace un espacio de privilegio y no responde a la naturaleza que debería tener una universidad pública de realmente ofrecer educación pública para todos y para todas en el Estado, ¿no? Esto, pues, sin duda es algo que constantemente se le critica, no solo a la FIL, sino a las miles de empresas para universitarias que se han creado alrededor de la Universidad de Guadalajara y que son completamente opacas y que no dan ningún tipo de información, pues, porque se quedan en la lógica de que, pues, bueno, esto es parte de la autonomía universitaria y no estamos como tal obligados, ¿no? Hay una gran cantidad de interrogantes sobre a dónde se ve el dinero de la universidad, ¿no? Gracias. Ah, ok. ¿Qué más, Sofía? ¿Qué más? Yo te interrumpí, perdóname. No, y, pues, bueno, creo que se utiliza la FIL, pues, para legitimar la idea de que la Universidad de Guadalajara sí es un espacio cultural, sí es un espacio de difusión de ideas, pero también aquí volvemos a la gran interrogante, ¿no? No se están invitando, por ejemplo, a intelectuales de las diferentes fuerzas políticas de Jalisco, ni siquiera a propios intelectuales de la Universidad de Guadalajara, de otras universidades, sino prácticamente a panfletarios de la universidad, digo, panfletarios de la derecha, ¿no? Que, pues, esto llama mucho la atención, pues, porque realmente la FIL se ha convertido en ese espacio que aglutina a toda la oposición en este sexenio, pero sobre todo, pues, que aglutina a los representantes del viejo régimen, ¿no? Ya te está bajando el switch Antonio Ortuño, uno de los más recurrentes autores tapatíos, que está un día así y otro también allá en la FIL de Guadalajara, y que le hicimos una crítica no hace mucho tiempo y escribíamos juntos en letras libres y decidió, en lugar del diálogo, del debate, pues, bloquear, bloquear. Pepe Fuentes, ¿qué te parece a ti que un personaje como Lorenzo Córdoba, pues, de un discurso inaugural en una feria con estas características que, pues, ya las está comentando Sofía Lameiro y Melisa Cornejo? Pero no se supone que es una feria de literatura, una feria de libros, una feria de fantasía, una feria para promover la lectura, la lectura, digamos, de altos vuelos, la lectura que puede formar conciencias. Hay una parte muy importante de literatura infantil, pero no vemos que ninguno de los autores ni de las autoras de fantasía o del ala infantil haya inaugurado esto, sino Lorenzo Córdoba. Entonces, ¿estás de acuerdo con esto que plantea Sofía Lameiro, de que se trata no de un festival de libros? Bueno, esto lo digo yo. Sofía dice que se ha convertido en un evento político. ¿Por qué? ¿Y por qué la gente, Pepe, tendría que acudir ahí? Porque le están haciendo, yo veo, en los medios de comunicación que les llaman tradicionales, yo les llamo corporativos, un gran despliegue. Están haciéndole una publicidad tremenda. No la vemos en las redes sociales, pero si hacemos ahí un recorrido por las diferentes televisoras, incluso, da pena decirlo, en el Canal 22, se está haciendo ahí una publicidad tremenda. ¿Por qué, Pepe Fuentes? ¿Qué te parece que Lorenzo Córdoba esté abriendo este festival? Bueno, primero que nada, hay que decirlo, sí, yo coincido que es un evento político, que no es el único, por cierto, o sea, hay muchos eventos que son políticos. Desgraciadamente, la Feria del Libro, como bien dices, debe de resaltar la lectura, la literatura, como ya lo hemos platicado tú y yo, de muchos autores que ni siquiera conocemos, porque estos personajes tienen secuestrado pues la feria, y hay que decirlo, Enrique Krause siempre ha tenido, yo creo que lleva muchos años, desde, no sé, o sea, desde que empezó tener poder con el PRI, porque hay que decirlo, su cercanía con el Partido Revolucionario Institucional, pues, él como que secuestró la cultura en México. Este personaje tuvo mucho poder, incluso también se lo dio Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, y estos personajes tienen secuestrada la cultura. Por otra parte, pues, tienen este evento que, pues, no gobierna la izquierda en Guadalajara, sino que gobierna la derecha, y pues, tienen estos privilegios, estos personajes. Lorenzo Córdoba va a lucirse porque él quiere ser candidato, y el grupo, como ven, que no hay opciones para... ¿Candidato de quién, Pepe? ¿Candidato de quién? ¿Y tú por quién creerías que lo impulsarían o qué? ¿Candidato? Porque él dijo que le han ofrecido, pero, ¿crees realmente? ¿No crees que se esté adornando? Tú sí ves a Lorenzo Córdoba como un candidato, ya no digamos potencial, sino como un candidato del PRI o del PAN, no lo veo en absoluto, en otros, puede ser Movimiento Ciudadano, ya ves que también ahí se va bastante cascajo, pero, ¿sí lo ves realmente? ¿O crees que se haya adornado? No, sí lo veo. ¿Dónde lo ves? Incluso, yo lo veo, incluso en el mismo PRI, y en el mismo, en la misma alianza de Vapor México, porque están buscando un perfil así, y son grupos grandes, porque ven, por ejemplo, Vapor México, que lo creó, este Claudio X González, ven que no es la opción realmente, no van a tener el electorado que necesitan, y entonces van a recurrir a otras figuras, creo que esto lo vemos, por ejemplo, en muchos países, en el caso, por ejemplo, de Brasil, o en el caso de Estados Unidos, recurren a personajes con estas características, yo sí lo veo como un candidato, le veo el perfil, porque, supuestamente, como lo ha querido adornar la oposición, pues es el defensor de la democracia, aunque no lo sea, aunque sea una mentira, aunque sea una falacia, pero lo han querido vender así, y hay mucha gente que sí se ha comprado la idea de que sí es un personaje que ha defendido la democracia, vemos que los medios de comunicación tratan de levantar su imagen, lo vimos también cuando fue a comparecer al Congreso, cómo la oposición lo cuidó ante los reclamos de Morena, etcétera, yo sí estoy viendo que la oposición sí está buscando esta opción, porque no hay, en el caso de Anaya vemos que no ha funcionado la fórmula de Ricardo Anaya, etcétera, entonces ven que como no tienen candidatos, por ejemplo, en el PRI, pues son, hay personajes que por ejemplo Emilio Gamboa o este, otros personajes, pues realmente no tienen la credibilidad para ser candidatos, no vemos que vayan a escoger a Claudia Ruiz Macié o a esta María Sauri, o sea, no vemos esa posibilidad, pero yo creo que es una opción, es una opción y es un escenario, en la geopolítica se manejan escenarios, yo lo veo como un escenario, como un candidato, pero también veo que puedan escoger alguien de Morena y ya más o menos sabemos quién es, o sea, hay varios escenarios por lo que la oposición puede optar en ese sentido, pero para concluir mi idea sobre la feria, yo sí quiero decir que este evento pues se ha portado político, vemos a muchos personajes que odian al presidente, hacen mesas redondas y dicen que debatan, pero no, realmente son los mismos personajes y por ejemplo, aunque pongan que alguien de izquierda como Hernán Gómez, pues realmente no hay un balance como tal, están sintiendo. ¿No es de izquierda? ¿No es de izquierda Gómez Bruera? No, no, no es de izquierda Hernán Gómez, para nada. ¿Entonces qué es? Porque da la impresión de que está a momentos a favor de la cuarta transformación y a momentos lo vemos ahí, pues bueno, con ese protagonismo farandulero que lo caracteriza, pues criticando al presidente y él hacía una crítica justamente sobre pues las expresiones del presidente en torno al reportaje, digamosle así, al trabajo que publicaron Aristegui, MX y Proceso y otras dos, pero entonces no es de izquierda, no está a favor de la transformación, nada de eso. No, es una izquierda de Botic y está por conveniencia porque qué casualidad que no sabíamos nada de él, él según estaba en Brasil con la izquierda también que podemos analizar en ese momento en donde estaba este Hernán, pues realmente tenemos vino y se aprovechó. ¿Cómo que no sabíamos, Pepe? Sí sabíamos, yo lo recuerdo haber visto a Hernán Gómez Bruera recibiendo a su hermano Facundo Gómez Bruera cuando salió de la casa de Big Brother, ahí lo recuerdo, no lo recuerdo en el escenario político, pero ahí sí lo recuerdo. Ah, bueno, ahí sí lo recordamos, pero en el escenario político nunca lo habíamos visto militando con la izquierda, apoyando las ideas de López Obrador, qué casualidad que cuando gana aparece este personaje, o sea, no tiene lógica, o sea, ya hay muchos así que se han colgado de la figura de López Obrador y para mí en lo personal Hernán Gómez es un personaje que se ha colgado de la figura de López Obrador para resaltar, porque hay que decirlo, cuando tomó la decisión de apoyar a López Obrador resaltó en algunos medios y hay que recordar que es muy amigo de uno de los dueños de Radio Centro y por eso está ahí. Pues ojalá y Dios te oiga y que sea su candidato Lorenzo Córdoba porque va a ser muy fácil para nosotros que este personaje rapaz que se sirve con la cuchara grande, no es más, la cuchara grande le queda hasta chica, ¿no? y que se burla de los pueblos indígenas, pues nos convendría mucho que él estuviera de candidato. A ver, pues yo le quiero preguntar a Melisa, Melisa, pues viste este reportaje de Carmen Aristegui que, bueno, cuando uno lo lee es tanta palabrería que ya uno sabe de qué está hablando, a dónde va o no se encuentran los datos duros en ningún lugar en este escrito y que pues ya las redes empezaron ahí a sacar todas las fotos del Cocoa, ¿no? y de cómo desde los Olmecas se cultivaba este delicioso chocolate. ¿Tú qué opinas de este escrito de Carmen Aristegui? ¿Te parece que es objetivo? ¿Qué opinión tienes tú que eres buena lectora? Híjole, es un tema un poquito complicado porque si bien no estoy de acuerdo en este reportaje con especulaciones y muy así como extraño por llamarlo de alguna manera yo pienso que hay muchas personas que se le fueron encima a Aristegui de una forma desproporcionada sí se pasó con este reportaje pero yo pienso que eso no demerita toda su carrera periodística, ¿no? Desde mi punto de vista pues sí está mal que saques un reportaje tan fuerte y con acusaciones tan graves como conflicto de interés, ¿no? En un programa social que está traiendo tantos beneficios y o sea que tiene una relación con la empresa de los hijos sobre todo porque los hijos del presidente siempre han sido atacados por todo, ¿no? Y lo vemos si trabajan porque trabajan si no trabajan porque no trabajan si les interesa la política porque nepotismo si no quieren nada de la política pues son huevones si emprenden porque pues de dónde salió el dinero cuando en realidad su negocio es un negocio pequeño, ¿no? O sea, no están poniendo ahí una empresa enorme a mí no me parece que haya nada de eso pero respecto a Aristegui pues sí me dio un poquito Discúlpame que te interrumpa pero mira yo he escuchado mucho este comentario de muchas personas que dicen que ella es muy profesional y que sus todos los su trabajo que es de respeto o sea, a mí eso me llama la atención déjame que te comente porque pues para empezar mucha gente no sabe que ella fue consejera del INE del IFE ahí en la época de este Cedillo mucha gente no sabe que pues ella trabajó para Canal 13 para Televisa estuvo con Pedro Ferriz de Con ella realmente tiene un historial que ha trabajado para grandes empresarios ¿no? porque ahí vemos por ejemplo cómo ella trabajó para Grupo Imagen que pues Olegario Vázquez Raña es el dueño de Grupo Imagen que es un hombre pues que ha tenido la gracia de tener rescates fiscales por los expresidentes que le llaman el rey del outsourcing ¿no? digo estuvo en multivisión o sea como que todos los jefes con los que ella ha trabajado pues ha sido gente muy poderosa y que pues ahí ella no ha hablado de nada de eso ¿no? entonces tú si crees en realidad si le tienes este respeto como periodista ¿crees que es como una periodista realmente de a pie como son los verdaderos periodistas? pues mira voy a ser muy honesta contigo yo no la consumo desde hace muchos años claro que en su momento la consumí y si la respetaba y si la respeté claro que trabaja con medios corporativos gigantes pero yo cuando me refiero a como este rigor periodístico es como en cierta época de su vida ¿no? cuando lo de la pederastía de los sacerdotes estos cuando la casa de la gaviota tuvo ahí como sus aciertos pero eso no significa y yo creo que por eso mucha gente se desencantó así tan de golpe estos últimos años sobre todo que ha sido crítica con el gobierno yo creo que mucha gente pensó que pues Aristegui era de izquierda o que apoyaba a Andrés Manuel cuando realmente pues nunca ha apoyado su apoyo abiertamente que también lo voy a decir no tendría que hacerlo el periodista tiene su derecho de ser como pues más imparcial ¿no? pero pues bueno con esta investigación que después de ni era suya y luego sí y luego no no sé si fue como para deslindarse un poco pero con esto sí patinó espero en mi ende no por darnos gusto sino por rescatar su carrera que de por sí ya me hace cuestionarlo un poco que tenga como invitadas a Denise Dreser por ejemplo ¿no? entonces sí pues con matices ¿no? su carrera con matices tuvo aciertos muy muy poderosos y tuvo deslices como el que estamos viendo de esta investigación que publicó ¿no? que desde mi punto de vista no tiene ni pies ni cabeza ni tiene rigor alguno ¿no? es solamente su posición es solamente una especie de chisme ¿no? de de atar cabos pero así como lo harías tú en una plática con amigos de ay pues yo creo que puede haber conflicto de interés pero sin rigor sin rigor periodístico entonces sí falló mucho en eso tuvo sus aciertos en su momento y ojalá pues enmiende en el sentido de tener más rigor en lo que publica no por darnos gusto no porque espere que alabe al presidente o a sus hijos o a su familia o a quien sea sino porque pues tiene un deber con la verdad tiene un compromiso está en el código deontológico del periodista tienes que estar seguro de lo que estás diciendo ¿no? tienes que comprobarlo con muchas fuentes es tu obligación ¿no? y si te queda duda de alguna fuente o de alguna investigación o si hay un sesgo es tu deber como periodista confirmarlo no solamente publicar chismecitos que te llegaron como cadena de whatsapp o lo que se te ocurre en una peda o sea eso no es periodismo entonces puedo decir al respecto en este sentido es que ojalá enmiende pues aunque enmienda a Felicia Cornejo y perdón que le entre a este asunto pero aunque enmiende lo cierto es que no va a ser rigurosa y no va a ser rigurosa porque nunca ha sido periodista esto que tú mencionas de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y en ese momento su esposa la actriz o exactriz ya no sabemos Angélica Rivera pues bueno no es autora ella no es autora de ese reportaje ella simple y sencillamente sirvió como vehículo pero no hizo investigación no hizo indagaciones no hizo entrevistas no hizo nada lo dio a conocer en Aristegui en esta marca que es ya Aristegui Noticias los autores son otros personajes vinculados por cierto con Claudio X González y bueno hay que recordar que Claudio X González Laporte se enojó con Enrique Peña Nieto porque criticó Peña a Claudio X González Guajardo el hijo este tipo de cabello entrecano que es el fundador y el líder moral todavía de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y eso fue una investigación llamémosle así encargada por Claudio X González para cobrárselas a Enrique Peña Nieto y eso si bien hace revelaciones importantísimas lo cierto es que no habla muy bien del rigor periodístico de Aristegui de Aristegui Noticias y quien sea que la acompañe entonces hay que poner esos temas en la mesa de la discusión pues para que la gente sepa también las motivaciones que ha tenido Aristegui y yo que recuerde nunca he leído ninguna investigación periodística de esta presentadora de noticias de esta lectora de Telepronter y duele mucho decirlo pero desde mi punto de vista es como un mito un mito que se ha creado y bueno pues esa es mi mi aportación adelante Daniel estás y que nos la creímos Ricardo nos la creímos yo también fui víctima de eso porque bien dices aquí hay una situación si tú analizas los jefes y ves que son puros empresarios es pura gente poderosa y por el otro lado cuando salió de la Casa Blanca qué casualidad que enseguida de este reportaje vemos cómo Peña Nieto inicia una investigación profunda en contra del clan que llamó el clan X González cuando dos años antes habían hecho la reforma energética que sabemos que es la dictada por Claudio X González este el aporte y que también no solamente fue eso sino que también le dio los dos mil trescientos sesenta contratos de adjudicación directa entonces dices cómo es posible que Peña Nieto después de que le dio todos estos favores a los Claudio X González después de que sale lo de la Casa Blanca ahora pide que lo investiguen y hablamos de mil hojas acuérdense del documento famoso de las mil hojas de Peña Nieto en contra de Claudio X González bueno pues ahí nos está diciendo mucho esto y bueno quiero aprovechar aquí para preguntarle a José Manuel por ejemplo hablando de Carmen Aristegui ¿qué opina de que ella trabaja actualmente para CNN tú conoces muy bien esta cadena CNN estadounidense que a favor de quién es esta cadena si nos puedes informar un poquito José Manuel está muy buena la pregunta y bueno pues todos saben quién está detrás de CNN CNN hay varios empresarios hay inversoros inversionistas perdón se me salió hay inversionistas ¿no? que están detrás de estas cadenas y bueno cambian dependiendo de dónde estén ¿no? pero en especial CNN sí trae línea lo hemos visto en contra de América Latina vemos por ejemplo los noticieros de este Fernando del Rincón en donde traen línea en contra de líderes de izquierda en América Latina y también vemos que aplauden a los gobiernos neoliberales como esta entrevista que hizo Fernando del Rincón donde se arrodilló a Guillermo Lazo etcétera los hermanos Brennan este periodista de espectáculos y un poco sensacionalista por no llamarle amarillista entonces ese personaje está ya disfrazado ya en CNN de periodista serio y analítico sopas ya exactamente y bueno podemos mencionar otros casos a mí esa cadena yo la sigo hay que seguirla a final de cuentas pero si es una cadena que trae línea anti gobiernos de izquierda hemos visto que también ha golpeteado el gobierno de López Obrador y pero no es el único en el caso de Aristegui yo creo que vale la pena puntualizar que es una periodista si podemos llamarlo así es una periodista que ella siempre ha traído una línea quizás no lo habíamos visto porque es la primera vez que tenemos un gobierno de izquierda y está resaltando ya realmente su verdadera agenda pero siempre la ha traído o sea no hay que extrañarnos siempre ha traído esa agenda lo que pasa es que está resaltando porque es el momento y ya lo sabíamos que a la mitad del camino iban a a sacar el rostro que realmente los representa en el caso de Aristegui a mí no me sorprende como tal estos ataques yo ya la venía siguiendo y yo tengo que decirlo y no es por defender a Peña Nieto ni nada pero vemos que algunas de sus investigaciones que ella encabezaba salían en momentos geopolíticos muy interesantes qué casualidad que el reportaje de la Casa Blanca sale cuando Peña Nieto ya tiene malas relaciones con Barack Obama aquí se maneja la política y la geopolítica y qué casualidad después de esa investigación se cancela el tren de México Querétaro qué casualidad es llega el momento idóneo esa investigación a mí me llama mucho la atención y no estoy defendiendo a Peña Nieto para mí ha sido uno de los peores gobiernos que hemos tenido pero vemos ese golpeteo que aquí no importa realmente la ideología que tengan estos periodistas sino lo que importa es dar golpes a cambio de dinero y lo hemos visto con otros periodistas yo creo que Aristegui pues ya está sacando su verdadero rostro lo hemos visto en otras entrevistas cuando cuestionó de una manera ¿Cuál es su verdadero rostro Pepe? por ejemplo cuando cuestionó a Hugo Chávez hay que ver cómo lo entrevistó lo entrevistó de una manera yo creo que no hubo un equilibrio periodístico sino la intención era golpetearlo y resaltar lo que todos los medios andaban diciendo en la época que era un dictador etcétera vemos que no tenía esa imparcialidad que tanto pinta y en cambio con Cristina Fernández de Kirchner cambió el tono cuando la pudo entrevistar o sea ahí vemos matices que a veces no nos no nos nos explicamos en el caso de Aristegui y también hay que reconocer también la buena relación que tiene con Jorge Ramos que es otro periodista que sirve a los intereses del partido demócrata entonces dime con quién andas y te diré quién eres así es y que también bueno recordemos que fue pareja de este Javier Solosa no no y ahí estaba el de la PGR ¿se acuerdan? de ahí del sexenio de Fox Rafael Macedo y él no dijo nada no decía nada de este tipo corruptísimo yo creo no sé cómo ustedes lo ven que es como un veneno el veneno no es todo malo de hecho los mejores venenos son aquellos que tienen muy poca cantidad de veneno y tienen muy buena comida porque la rata o la víctima que va a tomar este veneno si le pones mucho veneno pues no se lo va a comer entonces tiene que tener muy mucha mucho más cantidad de buena comida para esta pequeña porción de veneno y eso es lo que yo creo que hacen estos medios que lógicamente pues sí tienen que decir algunos reportajes buenos como en el caso de de los pederastas de Carmen Aristegui y no tienen que sacar esto pero hay otras cosas que ellos ¿por qué no las ven? ¿no? y quiero aprovechar esto para preguntarle a Sofía Sofía dígate esta situación ya vimos que Carmen Aristegui pues ha trabajado con los empresarios más poderosos ¿no? como como Legario Vázquez Raña que ahí tiene sus paraísos fiscales ¿no? de miles de millones de pesos propiedades en el extranjero que fue el rey del outsourcing que salió los bancos multivas que fueron clonadas las tarjetas de los bancos multivas y bueno ella trabajó para gente muy poderosa pero ahora hace la edición también del proceso de la parte de la opinión entonces el proceso pues estamos hablando de Alejandro Junco de la Vega junto con estos grandes empresarios que empezaron ahí en Monterrey en el periódico El Norte ¿tú crees que ella ve todas estas cosas y no podría hacer grandes reportajes acerca de esto? ¿qué opinión tienes de ella? Bueno yo creo que Aristegui de alguna u otra forma ha sido siempre una periodista crítica no a mí no me parece que sea por ejemplo de La Calaña de no sé de Leos o sea Carlos Mota o así o sea creo que de alguna u otra forma ella ha sido una sin duda empresaria del periodismo para hacerlo también pues vigente dentro de su propia independencia pero sí creo que o sea por ejemplo en el sexenio Enrique Peña Nieto pues nos dio grandes reportajes creo que sí dio este información importante que se reveló y también creo que no o sea que no es como que su ideología sea completamente conservadora me parece que no es completamente izquierda sino que funciona ella bajo la lógica periodística ¿no? de que pues intenta mantenerse en el margen pero no siempre ha sido pues representando los intereses del pueblo ¿no? creo que por eso viene la crítica del presidente en que pues ella no ha sido representante del pueblo de la verdad ¿no? pero de todas formas a mí me parece que habríamos de juzgarla por lo que representó en el contexto político de que se vivía en ciertos momentos en la historia de México ¿no? la podemos juzgar por ejemplo por cómo fue su trabajo en el sexenio de Fox o en el sexenio de Felipe Calderón pero también hay que juzgarla por cómo fue su trabajo en el sexenio de Enrique Peña Nieto ¿no? y también habríamos de juzgarla por cómo ha sido su desempeño en el ahora mandato del presidente Andrés Manuel ¿no? es algo que me parece parecido a lo que hemos visto por ejemplo con la evolución de la revista de Proceso ¿no? a pesar de que en algún momento sí representó un boom para para el periodismo crítico para la izquierda incluso para pues ahora sí que representar la esencia misma del periodismo que es la verdad poco a poco evolucionó a algo que pues no terminó representando la naturaleza que tenía al principio ¿no? y creo que algo parecido le pasó a Aristegui ¿no? porque por ejemplo ahora la vemos que se permite que en su plataforma se den este tipo de reportajes que pues además no tienen pues mucho sustento ¿no? y eso sí decepciona considerando que pues en algún momento sí la hemos visto de ejercer un periodismo crítico y que pues le permite a las audiencias generar ahora sí que una una crítica propia ¿no? una idea propia ¿no? que creo que ese es el objetivo ¿cómo la ves con el con el en este sexenio con AMLO y sobre todo con el reciente reportaje de de los hijos de AMLO a mí me parece que tanto Aristegui como este proceso cometen un error al considerar que deben de estar en en constante batalla con la escuchamos ah perdón este me parece que creen que deben de estar en constante batalla con el el gobierno y que no hay otra forma de de ejercer el periodismo si no es en contra del gobierno ¿no? esto es algo que desgraciadamente no no han sabido traducir de acuerdo al contexto mexicano de la de que se está viviendo ahora ¿no? creen que van a volver a sacar un reportaje del tipo del escándalo que había por ejemplo en el sexenio de Enrique Peña Nieto o incluso en el sexenio de Calderón de grandes despilfarros o de grandes eventos de corrupción que les permitan traducir la lógica de este de la corrupción y de la forma de ejercer el poder de de acuerdo al amarillismo y al total escándalo ¿no? al total escándalo mediático porque eso les permite a ellos pues tener pues mucha plataforma ¿no? hacer que sus plataformas crezcan en el caso del proceso pues le permitía vender un montón de revistas ¿no? pero creo que ahora no entienden que deben de cambiar también la forma en cómo venden su periodismo en cómo también se deben de transformar de acuerdo a lo que necesitan las audiencias sin duda no es lo mismo que necesitan las audiencias lo que necesitaban por ejemplo en el sexenio de Enrique Peña Nieto a lo que necesitan en este sexenio ¿no? que creo que cambia mucho porque ha cambiado por ejemplo la dinámica que hay la relación que hay entre el poder político y el poder mediático y entre el poder económico y el poder mediático y el poder político es una relación Sofía perdón que te interrumpa pero ¿no crees que más que pensar en las audiencias sobre todo en el caso del proceso ¿no crees que tenga que ver que María Scherer esté casada con la hermana del hermano de Margarita Zavala y que pues sabemos que es el PAN y que pues toda su familia todos los María del Campo todos los Gómez del Campo y todos son del PAN ¿no crees que más que estar pensando en qué necesita su audiencia tienen fines políticos? Pues bueno más allá de juzgar a una mujer por sus relaciones personales creo que es importante juzgar el ejercicio que han tenido en su trabajo ¿no? ¿cómo ha transformado proceso? pues es realmente triste porque justamente creo que no han visto por las audiencias ese es el objetivo del periodismo que deben de ver por el pueblo por las audiencias por lo que necesita la gente por la verdad porque al final eso es lo que deben de estar buscando comprobar la verdad comprobar qué es lo que pasa qué está pasando no solamente en la discusión pública y cómo tal vez se introducen sino aprender a traducir cuáles son los hechos que son reales de acuerdo a lo que está sucediendo en la discusión pública y si no representan a las audiencias la realidad es que pues el periodismo no está representando nada más que a sus intereses políticos ¿no? ahí es cuando uno cree ahí es cuando uno se da cuenta que ese periodismo no es real porque no representa a las audiencias y a las necesidades de las audiencias si representa una fuerza política por ejemplo en el caso de latinos sabemos que latinos no representa el interés de las audiencias ni el interés de la gente sino que representa el interés de una fuerza política que utiliza el poder mediático y el poder político para aprovecharse y generar ciertas narrativas en la discusión pública pero no o sea no es esa la naturaleza que debería tener el periodismo por eso es que hay una exigencia tan grande de la gente por tener medios de comunicación honestos por tener periodistas que realmente representen lo que ellos quieren escuchar de un medio de comunicación ¿no? que es pues ¿qué es lo que si una fuerza política está diciendo otra cosa y otra fuerza política está diciendo otra cosa ¿qué aporta el periodismo en este caso? pues ¿cómo comprueban una y otra cosa? ¿no? lo que se dice lo que hay y pues bueno las miles de otras cosas pero me parece que en este sexenio se ha querido buscar solamente el escándalo y también se ha operado los medios de comunicación como parte de de la de la fuerza conservadora porque pues la fuerza del conservadurismo mantiene actualmente una cercanía muy muy grande con el poder económico en este país gracias gracias Sofía Lameiro es una plática álgida una plática que da para un debate un debate con las ideas y bueno ya nos estaremos viendo otra vez para platicar aquí en la mesa de los datos duros para analizar precisamente con muchísima vemencia no siempre siempre con respeto con respeto sobre todo a lo que tú dices bien al público a la audiencia al pueblo quién es a quien obedecemos en el periodismo el periodismo digamos de datos duros yo no recuerdo insisto ninguna investigación de Carmen Aristegui sé que es un canal que ve mucha gente pero la casa blanca de Peña Nieto ella no es la autora tampoco es la autora de pues este este trabajo que presentó el domingo que ha tenido muchísimo muchísimas críticas sobre todo por el asunto de las inferencias el asunto de dejar a un lado la objetividad en fin Melisa Cornejo ¿qué va a pasar mañana aquí en la plancha del Zócalo capitalino? ¿va a llenar López Obrador? venía yo hace rato de una transmisión en vivo y me venía yo en un transporte en un en un taxi Didi y venía escuchando el conductor a Eduardo Ruiz Gili y Eduardo Ruiz Gili dijo que eso era una farsa que no se iba a llenar el Zócalo capitalino y que simple y sencillamente pues es una una verbena a favor de los enloquecidos así dijo de los enloquecidos adoradores de López Obrador ¿tú cómo ves esto que dice Ruiz Gili? ¿pero qué va a haber mañana más allá de estas críticas desde tu punto de vista Melisa Cornejo? y con esto cerramos pues por supuesto que va a llenar yo creo que los ánimos ahorita están como muy muy arriba porque la gente tiene ya mucho tiempo queriendo salir ¿no? ha habido ocasiones en los que querían salir a apoyar al presidente no sé en el grito se me ocurre ¿no? y que por pandemia no se podía o alguna otra celebración de este tipo que no habían podido salir entonces yo creo que ahora todo el mundo tiene muchas ganas de ir sobre todo porque estamos justo a la mitad del camino y bueno yo creo que el tercer informe fue maravilloso y desde entonces ya todo el mundo tenía ganas de celebrarlo ¿no? sí se va a llenar yo espero que todo salga muy bien respecto a las medidas de comida y todo eso entiendo hay mucha gente generalmente preocupada por esto pero luego la oposición por ejemplo respecto a las críticas que mencionas este si está diciendo mucha cosa como ay es que se van a contagiar es que los eventos masivos no sé qué pero los vimos en la fórmula 1 los vemos en conciertos los vemos en otro tipo de eventos masivos y ahí no hay problema simplemente en la fil ¿no? en Guadalajara hay muchísima gente y ahí no hay problema entonces bueno ¿tú vas a venir Melisa? para concluir no no voy a poder sí va a ir pero al final ya no voy a poder por cuestión de tiempo tengo clases mañana entonces ya no las pude cancelar pero ya me platicarán ¿cómo te vas a la fil Melisa? ¿cómo te vas a la fil Melisa? y no vienes acá al Zócalo Capitalino sí ya sé me voy a la FIFIL ah te tengo un comentario te va a ser muy feliz el jueves el jueves va a estar de invitada en la fil en una mesa tu mejor amiga Brenda Lozano super el jueves ¿cuándo termina la fil Melisa? para ver si me doy una escapada y tratamos de hacer una serie de entrevistas por allá si ven el domingo si todavía le quedan varios días entonces si alcanzas perfecto vamos a ver la posibilidad de ir por allá saludarnos y hacer unas entrevistas allá a personajes que sin duda van a estar muy felices de verme de nueva cuenta pero ahora de este lado con eso cierras Melisa y a dónde a dónde te leemos además de regeneración pero cuéntanos a dónde seguimos la conversación contigo en todas las redes sociales estoy como Melisa Cornejo estoy aquí los martes y pues claro en regeneración MX mañana sale una columna donde hablo precisamente de la fil de estos matices ¿no? hablo de los claroscuros porque no me parece justo como que solamente satanizar y es un ejercicio que la verdad sí me costó mucho trabajo pero me parece honesto me parece bien logrado entonces ya me estarán diciendo qué opinan ustedes Muy bien Melisa Cornejo te vamos a leer y vamos a seguir contigo en esta charla siempre inteligente muchas gracias Melisa Cornejo Sofía Lameiro ¿con qué cierras? ¿tú vienes mañana Sofía? ¿Perdón? ¿a dónde voy mañana? Que si vienes mañana al Zócalo Capitalino Ah no desgraciadamente no voy a poder ir me hubiera encantado pero pues no estoy ahora en un momento de mucho trabajo y la verdad es que no puedo irme escaparme unos días a la Ciudad de México ¿con qué cierras Sofía Lameiro? pues bueno cierro con que este ahora es un momento crítico para el periodismo creo que desde hace desde el 2018 y un poquito antes el periodismo estaba en una crisis muy fuerte no solamente por cómo era cómo lograban generar un modelo de negocios un modelo sustentable para el periodismo con el nuevo auge de las redes sociales sino que creo que también hay una crisis en torno a quién tiene el poder de los medios de comunicación y que no ha sido transparente al menos en el contexto mexicano ¿no? que no se ha transparentado pues qué ideologías o qué fuerza política o qué fuerza económica incluso tiene incidencia en los medios de comunicación que creo que eso es algo que hace falta que se dé también en nuestro país y que pues bueno ahora vamos a ver muchos más ejercicios de periodismo también creo que le toca mucho a esta nueva generación de periodistas poner una nueva vara alta y también pues aprender de de los viejos periodistas que a lo largo de la historia siempre se mantuvieron críticos y se mantuvieron representando la verdad y que pues bueno vamos a seguirlo viendo en estos próximos años me parece ¿no? y pues nada agradecer Ricardo Daniela el espacio muy contenta de estar en esta mesa y también un saludo grande a todos y a todas las que nos ven me pueden buscar en Twitter como Sofía no sabía y en Facebook Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz muchas gracias Sofía Lameiro vamos a seguir tus redes sociales y vamos a estar muy atenta con lo que escribes muchas gracias es casi una mesa tapatía con la excepción de Pepe Fuentes Pepe Fuentes pues bueno es la figura aquí digamos discordante en una mesa que ha dejado el centralismo a un lado y nos da muchísimo gusto Pepe Fuentes ¿qué va a pasar mañana? ¿qué va a ocurrir en esta pues ¿cómo la ves? es una fiesta democrática es una celebración López Obradorista coincides con las críticas que se han hecho en torno a ella ¿cuál es tu punto de vista? y con eso cerramos Pepe sí estimado Ricardo yo creo que bueno primero las críticas que le han hecho en contra de este evento pues no son válidas como tal porque no tienen sustento creo que esto es una manera de volver con el pueblo porque hay que recordar que López Obrador desde su campaña y desde su lucha siempre ha estado con el pueblo y es una manera de reactivar esta relación que tiene con el pueblo también por otra parte pues la pandemia impidió que el presidente López Obrador se comunicara con el pueblo y ahora pues en estas condiciones pues se prestan a que sí con sana distancia cuidándose pues otra vez se vuelva a reunir con la gente creo que va a ser un evento muy importante que se va a ver la fuerza que tiene a estos tres años porque ya se van a cumplir estos tres años de gobierno creo que los que vienen van a ser muy importantes seguirlo junto con él los que lo apoyamos y todo porque esos tres años van a definir muchas cosas se vienen tres años rudos son peligrosos porque ya se vienen los momentos de definiciones se viene también la definición de la política exterior ya vemos que ya tomó un rumbo el gobierno de López Obrador a nivel regional creo que se vienen grandes retos y la única manera de poder llevar a cabo la cuarta transformación porque todavía no está la cuarta transformación estamos en una transición creo que la manera eficaz de poderla concluir pues es fortaleciendo la base popular y bueno muchas gracias Pepe Fuentes y donde te buscamos donde te encontramos donde te leemos bueno me pueden leer en regeneración MX que por cierto este próximo viernes vamos a publicar pues un artículo de este conflicto que hay entre Rusia y Ucrania que hay escenarios de que se puede venir a una guerra o una invasión y también nos pueden seguir en Twitter como José Manuel Fuentes arroba José triple Y José y nos pueden encontrar muchas gracias José Manuel Fuentes Pepe Fuentes analista analista como toda esta mesa tenemos productor tapatío y tenemos conductora tapatía y tenemos analistas tapatías y solamente aquí dos discordantes chilangos pero espero que esto se tome como una diferencia a Jalisco que nos gusta mucho a mí particularmente su tierra me agrada que no el gobernador que no el bueno es el rector de la UDG pero hay muchas cosas muy interesantes ojalá podamos darnos una vuelta por allá a la feria a la feria esta internacional del libro peruana en este año y allá nos estaremos saludando ojalá que se pueda y allá Gracias por ver el video.